¿Alguna vez te has preguntado quién es el multimillonario que logró su fortuna más rápido en la historia? Descubriremos este fascinante caso y las valiosas lecciones que podemos extraer de él. Sin esperar mucho más, y si quieres ganar mucho, mucho dinero, continúa viendo el video hasta el final y te enseñaremos todo lo que necesitas. Comencemos. ¿Quién es el multimillonario hecho a sí mismo más rápido de todos los tiempos? Mintrus Warren Buffett tardó 55 años en unirse al club de los multimillonarios, Jay Walker lo hizo literalmente en menos de un año. Lanzó Praslan Darkhound durante la burbuja de las .com, y su patrimonio neto saltó instantáneamente de cero a miles de millones. Pero eso no fue sostenible porque cuando estalló la burbuja, su patrimonio neto también se desplomó, mientras que Buffett todavía está en la cima de la lista y no parece ir a ninguna parte en el corto plazo. Esa es la clase de riqueza que deseas generar. El juego del dinero no es fácil, es duro, competitivo y despiadado, y si no conoces las reglas, estás condenado al fracaso. El problema con la mayoría de las personas es que pueden trabajar duro toda su vida pero terminar siendo pobres al final del viaje porque no saben cómo funciona el juego. Así que si quieres encontrarte al otro lado de la moneda, será mejor que domines las reglas. Número 1 El dinero no crece en los árboles Estoy seguro de que a muchos de ustedes les han enseñado lo contrario, pero la realidad es que si no actúan desde esta perspectiva, siempre serán pobres. No puedes cambiar tu tiempo por dinero durante toda tu vida, por eso necesitas plantar árboles que te permitan ganar dinero cuando no estés allí. No es tan fácil como parece. ¿Sabes lo difícil que es plantar un árbol? Primero debes plantar la semilla, pero la semilla es inútil si no se planta en un suelo rico en nutrientes. El árbol no va a crecer por sí solo, hay que regarlo y cuidarlo y definitivamente no va a crecer de la noche a la mañana. Algunos árboles crecen literalmente durante 10 a 20 o incluso 30 años. Pero una vez que crezca, seguirá produciendo frutos con el mínimo esfuerzo. Lo mismo ocurre con los activos, una vez que construyes un negocio o ahorras lo suficiente para hacer una buena inversión, sigue generando ingresos incluso si no estás allí. Porque en algún momento podrías envejecer, enfermarte y no podrás mantener tu trabajo, por lo que incluso si ganas 500 dólares la hora, podrías volver a ser pobre instantáneamente si no has plantado suficientes árboles en tu jardín. Antes de continuar con estas valiosas lecciones financieras, te recordamos que sigas viendo para no perderte ni un solo detalle. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido útil y motivador sobre finanzas personales. Y, por supuesto, si estás encontrando este video informativo, no dudes en darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo consejos valiosos. Recuerda comentar la frase claves millonarias para atraer a ti todo este conocimiento financiero que dará tanto dinero como deseas. Ahora, sigamos adelante y exploremos más sobre cómo construir tu camino hacia el éxito financiero. Número 2 A continuación, no hay límite para cuánto puedes gastar. Recuerdo que cuando vivía de cheque en cheque, tenía un presupuesto extremadamente ajustado. Solía pensar que si ganaría incluso un poco más de lo que gano ahora, empezaré a invertir. Pero lo que terminó pasando es que comencé a gastar más. De hecho, cuando comencé a ganar varias veces más, lo único que sucedió fue que mis gastos seguían aumentando cada vez más. Si no haces un presupuesto y no te disciplinas para ceñirte a un presupuesto determinado, no podrás ahorrar dinero para invertir, incluso si ganas 100 mil dólares al mes. Hay infinitas maneras en que puedes gastar esos 100 mil dólares. Entonces, en lugar de empujar constantemente esa línea de inversión cada vez más alto, disciplínate para ceñirte a un presupuesto más pequeño. Si Elon Musk pudo sobrevivir con un dólar al día en Estados Unidos, definitivamente sobrevivirás con unos cientos de dólares. No me malinterpretes, disfruta del dinero que ganaste con tu ardo trabajo, viaja o haz lo que desees, pero mantén un presupuesto inferior a tus ingresos porque tienes que adquirir activos. Número 3. El dinero es un juego de toda la vida. Cuando me tomé en serio el dinero y las inversiones, tuve esta imagen en mente de que cuando empiece a hacer tal o cual cosa, no necesitaré ceñirme a un presupuesto específico y finalmente me jubilaré y disfrutaré de los frutos de mi ardo trabajo. Pero lo que pasó cuando comencé a ganar tanto es que me di cuenta de que no era suficiente y que tenía que ganar más. De hecho, si dejas de gestionarlo, dejará de generar ingresos. Solo porque compraste una casa, instantáneamente no encontrarás inquilinos. Si no lo cuidas, incluso podría convertirse en una responsabilidad. La idea de crear un activo y literalmente no hacer nada es una tontería. Incluso si construyes un negocio exitoso, tendrás competidores que intentarán derribarte todos los días. Así que olvídate de la idea de jubilarte algún día. Por supuesto, puedes automatizar algunas de tus tareas, disminuir tus horas de trabajo, pero en general, este juego nunca termina mientras vivas. Un claro ejemplo son las personas más ricas del mundo que siguen trabajando aunque no sea necesario. La siguiente regla es probablemente la lección más importante de este video. Número 4. El dinero no resolverá tus inseguridades. Todos tenemos inseguridades y muchas veces compramos ese auto caro, nos mudamos a una casa más grande o compramos un teléfono más nuevo porque queremos ser aceptados o admirados por la sociedad. Ese coche caro te hará sentir bien durante una semana o dos, pero luego se volverá normal, pero tu inseguridad no desaparecerá, por lo que querrás un coche mejor y más caro. Es un ciclo interminable que mantiene a la gente que gana mucho dinero. Si lo que buscas es aceptación, aprende a gestionar mejor tus emociones. La verdad es que tus inseguridades agotarán tu cuenta bancaria, pero seguirán ahí. En su lugar, mejora tus habilidades sociales y aprende cómo aumentar tu confianza. No estoy diciendo que no debas comprar un auto caro o un jet privado. Continúa y compra lo que desees, pero no lo hagas para llenar tus inseguridades. Hay formas mejores y más económicas de hacerlo. Recuerda que el camino hacia la prosperidad financiera es un viaje constante y cada paso que tomas te acerca más a tus metas. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo y creciendo, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Siempre estamos interesados en tu opinión, así que déjanos tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios. Nos encantaría saber qué temas te gustaría que cubriéramos en futuros videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu apoyo continuo. Te deseamos mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera y una vida plena. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!